Hoy vamos a preparar esta deliciosa marquesa de chocolate. Ingredientes para la base de galleta. 300 gramos de galleta de vainilla. 250 mililitros de leche. Ingredientes para el pudín de chocolate. 1 litro de leche. 350 gramos de azúcar. 40 gramos de mantequilla sin sal. 150 gramos de cacao en polvo. 80 gramos de maicena. Y una cucharada de esencia de vainilla. Para comenzar el procedimiento necesitamos una ollita. En ella vertemos toda la leche. El azúcar. Maicena. Y esencia de vainilla. Con un batidor de alambre. Mezclamos muy bien. Una vez está bien integrado agregamos el cacao poco a poco. Y mezclamos. Cuando ya vemos pocos grumos agregamos más cacao. E integramos. Repetimos este mismo procedimiento hasta acabar todo el cacao en polvo. Al principio vas a sentir que los grumos no se van a deshacer por nada. Pero te aseguro que a medida que vas integrando se van a ir desapareciendo. Una vez tenemos una mezcla homogénea como esta llevamos a fuego lento. Mezclamos sin dejar de mover por aproximadamente 10 minutos. Es importante que no dejes de mover en ningún momento porque si no se va a pegar y se puede quemar. Agregamos la mantequilla cuando la mezcla esté tibia. Y mezclamos hasta que se deshaga por completo. A medida que van pasando los minutos verás como comienza a espesar la mezcla. Allí está en su punto. Miren como tarda un poco más en caer. Forma piquitos y van cayendo. A este punto se le llama pico suave. Observen, forma piquitos. Otra forma de saber es que removemos y se marcan las líneas del batido. Y cuando dejamos caer no se integra fácilmente con la demás. Ese es el punto perfecto. Moldes. Para los moldes puedes utilizar tanto uno rectangular como este por ejemplo, similar a una bandejita. Solo que la presentación queda allí, no se puede desmoldar. Y un aro para quienes quieran desmoldar su postre. Solo levantan y ya queda el postre presentado en cualquier plato o base. En mi caso voy a utilizar el aro. Lo estoy forrando con mantequilla y papel manteca. Comenzamos a armar nuestro postre verificando que el pudín está tibio, no demasiado caliente. Remojamos las galletas unos 3 segundos, no demasiado tiempo porque si no quedarán muy blandas. Llenamos la base de esta manera, una a una, retirando el exceso de leche. Así haremos hasta completar toda la base. Para todos los bordes puedes cortar o triturar la galleta para que se te haga mucho más fácil. Emparejamos con una espátula u otra herramienta. Colocamos varias cucharadas o porciones de pudín. De esta manera y esparcimos para que quede lo más parejo posible. Ahora sobre la capa del pudín colocaremos nuevamente una capa de galletas, repitiendo el procedimiento de la base. Una a una hasta completar toda la superficie. Ahora corresponde una capa de pudín. Esparcimos y emparejamos. Luego del pudín corresponde nuevamente una capa de galletas. Y de esta misma manera haremos y repetiremos el procedimiento hasta acabar todo el pudín y todas las galletas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya prácticamente acabamos las galletas. Y ahora terminaremos con una última capa de pudín. La última capa siempre debe ser de pudín, no de galletas. Emparejamos con una espátula angular para que quede mucho más bonita la superficie. Y decoraremos con chocolate rallado o en trozos. Así se ve nuestra deliciosa y apetitosa marquesa de chocolate. Refrigeramos mínimo por 4 horas. Pasado ese tiempo vamos a desmoldar. Tomamos de los lados el aro y con mucho cuidado y lentitud vamos levantando. Así de fácil es desmoldar. Ya está lista para disfrutar nuestra marquesa. Miren qué delicia, se ve delicioso. Vamos a cortar una porción para comprobarlo. Me encanta, se ve riquísimo. Ya lo vamos a probar. No me aguanté y ya me había comido un pedacito. Cortemos otro pedacito más. Está increíble. Se los recomiendo 100% para que lo practiquen. Es muy fácil y delicioso. No me aguanté y delicioso. No me aguanté y delicioso.